Música Bueno, yo creo que es la bendición. Acrata se puede estar, pero no ser. Es decir, yo creo que es una situación eventual, es decir, el ser, la continuidad de uno mismo está un poco reñida con esa imagen rompedora. Y desde vez en cuando sacan más creadores o menos conformistas y luego vuelves a pasar por unas fases más rutinarias o más acomodadas a la situación. Y a mí me gusta que de vez en cuando pensar que tengo así accesos a gratas, aunque luego se me pase. Bueno, es que son muy distintos, porque en el fondo lo que hay que ver es, digamos, contra qué tipo de leyes o disposiciones son las rebeliones. En fin, en este momento, por ejemplo, ha habido movimientos en la rebelión en Gran Bretaña contra la abolición de la pena de muerte, para volver a imponerla por los últimos acontecimientos. No, eso es que ese tipo de rebeliones no me parece en sí mismo inadecuada. No hay que olvidar que, sobre todo, Hitler era un revolucionario también. Entonces, primero hay que pensar contra qué se rebelan y cuál es el alcance de la revolución. Si se está rebelando contra algo injusto, contra una explotación innecesaria, contra un autoritarismo tiránico, de una forma se está comprometiendo cosas valiosas que están asentadas, afortunadamente. Entonces, eso depende un poco de cada ocasión. Yo le quisiera preguntar por la convivencia en su disciplina intelectual entre el ejercicio del humorismo y la irreverencia, en combinación con el papel de profesor internacional de filosofía que le ha otorgado el mundo. Bueno, eso. Yo supongo que la dimensión del humor o de la irreverencia, como usted dice, pues ya es un poco caracterológica. Depende del carácter de cada cual. Yo supongo que soy un poco ganso, como dicen en mi tierra, un poco tiendo al humor, tiendo a la broma. Bueno, hace muchos años leí una frase de Bernard Shaw que decía, toda tarea intelectual es una tarea humorística. Y siempre me ha parecido que efectivamente no es cierto que todas las personas serias sean asnos, pero todos los asnos que he conocido eran serios. Entonces, yo tiendo, digamos, tiendo al más vilón humor, pero bueno, es caracterológico. Hay profesores de filosofía muchísimo más importantes que yo, que no tienen este capricho, esta facilidad para la broma. O sea, depende de eso. Ya es una cuestión biográfica casi más que intelectual. ¿Se presenta, por favor? ¿Se presenta? ¿Se presenta, por favor? ¿Se presenta? ¿Se presenta? ¿Se presenta? ¿Se presenta? ¿Se presenta? Pero, gracias. Pero en sus primeros libros esa risa era un tanto fúnebre y sin alegría, creo yo, mientras que a partir de los ochentas, pues esa risa se vuelve más lúdica, más placentera. ¿A qué se debe este cambio esencial? Me voy haciendo más joven. Si me permite, ¿qué motivos lo llevan a abandonar la temática nihilista para enfocarse primordialmente al ámbito de la ética? Bueno, el nihilismo no tiene sentido más que dentro del pensamiento ético. Es decir, los planteamientos nihilistas, antihilistas, deberíamos decir de Nietzsche, se inscriben en la fundamentación de su trasvaloración de los valores, es decir, de su teoría ética. Y yo, que en mi juventud, algo fúnebre, como usted dice, pues fui muy nihiliano, ahí es donde de alguna manera empecé a plantearme los temas del nihilismo, pero dentro siempre de un contexto ético, no un contexto moralizante, pero sí un contexto ético. Yo he procurado mantenerme dentro de la reflexión ética, y no de la moralina o de la predicación. Mario Palacios, de la agencia Notimex. Carlos Fuentes, en inaugurar este certamen, mencionaba que ese siglo se ha perdido mucho el humanismo, el materialismo dominó el siglo XX. ¿Qué depara para el siglo XXI de la humanidad? Y desde el punto de vista, pues, del papel del intelectual, ¿cómo contribuir a fortalecer los valores humanos en el próximo siglo? Bueno, yo reconozco que mi capacidad futurológica es muy reducida. O sea, no tengo bola de cristal y no sabría utilizarla, de modo que no me atrevo a... Yo veo las cosas a más corto plazo, ¿no? Una vez le preguntaron a Albert Camus, le dijeron, ¿no es usted que tanto deplora los males que ocurren en este mundo, las guerras, el dolor de los niños? ¿Qué hace usted para remediar todos esos males? Dijo Camus, por lo pronto procuro no aumentarnos. Bueno, yo creo que los intelectuales, para empezar, deberíamos colaborar a no aumentar los males que ya existen en el mundo, es decir, no aumentar la confusión, no aumentar la ignorancia por una pretendida brillantez, no aumentar los enfrentamientos, no aumentar los daños que existen. Si luego encima se le ocurre a uno alguna solución, sería estupendo, ¿no? Pero como no siempre se le ocurren a uno soluciones, pues yo de momento estoy intentando no aumentar y, por mi parte, que no haya más males de los que ya existen. Y eso me parece que es una postura humanista también, que el humanismo, más que redimir, lo que pretendía era perpetuar una tradición de reconocimiento de los seres humanos unos por otros. Y eso es lo que me parece importante considerar. Luis Aguilar, del diario de Monterrey. Maestro, si es necesario replantear la ética, ¿qué tan urgente sería y cómo hacerlo replantear la ética en un mundo donde la ciencia y la tecnología están, parece, rebasando a la ética? Porque ahora, no sé, un hombre puede al menos físicamente ser mujer, puede haber dos seres iguales, clonados. ¿Cómo enfrentar estas transformaciones desde el punto de vista ético? Bueno, esos son problemas sobre los que la ética versa, es decir, la ética versa sobre las cuestiones de la vida. La ética no tiene un juego de preguntas ya predeterminado para todos los siglos. Aristóteles en la ética nicómaco no habla de la clonación, por ejemplo, porque en su época no era factible. Es decir, que los avances de la técnica, lo mismo que los desarrollos históricos de cualquier orden, van abriendo nuevos campos a la reflexión ética. No es que haya que fundar una ética nueva cada día que pasa, porque cada día ocurren cosas nuevas desde hace muchos siglos. Lo que hay que hacer es tocar desde unos principios más o menos inamovibles o por lo menos más o menos establecidos, campos nuevos. Entonces, ver cómo con los principios que tenemos desde hace tiempo podemos afrontar situaciones que efectivamente son nuevas o distintas. Esa es la dificultad. No se trata de inventar una ética nueva de acuerdo con cada nuevo hallazgo científico, por ejemplo, tecnológico, porque eso convertiría la ética, digamos, en una especie de jadeante, perseguidora de las verdades científicas. Yo quisiera preguntarle, socorro a Alonso detrás de la noticia. Socorro a Alonso detrás de la noticia de Televisa Radio. Yo le quisiera preguntar en relación sobre esta misma ética cómo la percibe en relación a la guerra en Kosovo, la defensa, supuesta defensa de las personas, de los kosovares contra Milosevic, pero matándolos. ¿Cómo lo ha visto ahora, sobre todo en las acciones que se dieron recientemente en la liberación de los tres norteamericanos? Bueno, primero yo diría que la ética tiene una relación con la dirección de la conducta personal, con la búsqueda de la excelencia y del sentido de la libertad personal. Y luego está la política. La política es la reflexión sobre los valores comunes y la conciliación entre unos países y otros, etc. Lo que usted plantea no es un problema ético, son problemas políticos. Yo creo que la política tiene su propio campo de valores y de reflexión. Efectivamente, lo que usted plantea es verdad, que es una parte de la perplejidad. Es decir, yo creo que, por una parte, si la OTAN no hubiera intervenido, si le hubiera hecho reproches de dejar que Milosevic continuara la limpieza étnica, por otra parte, la forma de intervenir ha traído, digamos, muchos males, quizá para personas que no tienen ninguna responsabilidad en esa limpieza étnica. Y, como en otras ocasiones, pues las circunstancias son complejas. Yo creo que siempre que existe una guerra, el primer deseo es detenerla cuanto antes. Ahora, por otra parte, también hay que pensar, o quizá habría que recabar la opinión de los kosovares. Por ejemplo, ellos están, más o menos, a pesar de los sufrimientos que están pasando, creen, lamentan la intervención, o más bien lo que desean es que cuanto antes se acabe con Filosevic para que puedan volver a su casa. Yo creo que, en fin, hay muchas opiniones. No creo que uno pueda juzgar desde fuera. Yo tengo mucho miedo a opiniones que solo he leído en los periódicos, o tener ya una opinión mejor que las personas que lo están viviendo en su propia carne. Yo tengo dos preguntas que son las últimas que voy a hacerle para que puedan preguntarle a los demás. Una se refiere, Usted introdujo en castellano a George Batash. Vaya, sus textos son las traducciones suyas. Sí, son los traducciones. ¿Qué tuvo que ver el trabajo sobre la experiencia interior, por ejemplo, para la formulación de la ética como amor propio? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en España, usted y Escotados han sido dos filósofos que han hablado sobre el asunto de las drogas. Y en la cuestión del narcotráfico. En nuestros países es una herejía hablar de la droga. Usted alguna vez mencionó que más valía fumarse un porro que aburrirse un domingo o algo así. ¿Cómo percibe usted la posibilidad de que la discusión sobre las drogas se extendiera a otros países en donde no se ha dado, como en España, por ejemplo, que sí, acá no? Bueno, Batall, yo efectivamente lo traduje, en principio, la verdad es que lo traduje por razones meramente alimenticias. Yo era muy joven, me acababan de expulsar en la universidad, en la época de Franco, y tenía que ganarme la vida. Entonces, tuve que hacer muchas traducciones y algunas las propuse yo, como en el caso de Cioran, y otras me vinieron propuestas, como en el caso de Batall. Es verdad que, de todas maneras, yo empecé por traducir sobre Nietzsche, la experiencia interior, y eso me interesó y, de alguna forma, la lectura de Batall, la lectura de Nietzsche como voluntad de suerte, como búsqueda de una soberanía personal que no estuviera basada en instituciones políticas, etcétera, yo creo que está ahí. No sé, ya tanto como en la ética como amor propio, que ya es bastante más tardía, pero sí probablemente en la tarea de leer, etcétera, sí creo yo que hay bastante todavía de Batallano, digamos, más o menos con Mika Salis, pero hay bastante Batallano. Bueno, respecto al tema de la droga, pues, en fin, naturalmente en México es difícil, o como en otros países, plantearlo, simplemente por la proximidad con Estados Unidos. La cruzada contra la droga es un invento de los Estados Unidos que no ha traído más que males. El narcotráfico, la adulteración de la droga, la crisis de muchos países latinoamericanos, ha venido por esa especie de irracional deseo de perseguir unas sustancias como si fueran algo así como brujas o demonios. Desde el primer día que empezó la cruzada contra la droga no ha parado de aumentar el consumo de drogas y de aumentar el número de delitos ligados a las drogas que no existían antes de que se empezara la persecución, que no se empezó por motivos higiénicos ni por motivos médicos, sino por motivos de moralina impulsado por algunas asociaciones como esta prestigiosa asociación de los amigos del rifle que dice Charlton Heston, por ejemplo, que tiene tantos otros efectos beneficiosos sobre la vida americana. Entonces, bueno, desgraciadamente las cosas han alcanzado ahora un punto en que es difícil el planteamiento racional puesto que hay muchos intereses. Hay intereses, por supuesto, de los narcotraficantes que naturalmente quieren que continúe el negocio y que verían en la despenalización de la droga una quiebra de sus finanzas muy lamentable y luego de todas las instituciones que viven de perseguir a la droga, remediar los malos de los drogaditos, etcétera, que también da dinero a mucha gente. Entonces, en medio de ese proceso el mantener posturas racionales es complicado. Yo creo que, de todas maneras, cada vez más empiezan los países a oírse voces que defienden por lo menos el que hay que plantear estas cosas y que hay que hablarlas. Cada vez es más corriente y con el tiempo y un poco de insistencia lo será más. Lo ha sido en Europa y lo creo que es en América también. Manuel Vicens, que gana apenas hace poco el premio Alfaguara, está seguro, está convencido de que la literatura no sirve para nada. Uno lee sus textos recientes, maestro, y se le ocurre más o menos lo mismo, que esta idea de los estructuralistas y de los marxistas de los setentas de que la filosofía era una disciplina de intervención ha caído un poco en desuso y la convicción de que es una disciplina esencialmente literaria y particularmente inútil se demuestra más o menos cierta. Yo quisiera que nos dijera si la literatura y la filosofía no sirven para nada. ¿Qué hacemos todos nosotros alrededor de usted? Bueno, primero, yo creo que la literatura sirve para muchas cosas. A Manuel Bicet, por ejemplo, le ha servido para ganar el premio Alfaguara, de modo que no se puede decir que la literatura no sirva para nada. Luego, que una cosa sea literaria no quiere decir que sea inútil. Las puestas de sol, por ejemplo, son muy bonitas y no son inútiles. Sería absurdo reprochar que la naturaleza pierda el tiempo produciendo flores o puestas de sol o cascadas porque no sirven prácticamente para nada. La creación de la belleza, la creación de la reflexión, profundizan en nuestra humanidad. Tampoco los seres humanos servimos para nada. Es decir, yo no creo que tengamos ninguna utilidad especial y solamente las personas que tratan de explotar a los seres humanos les buscan utilidad. Entonces, la labor de la literatura como de la filosofía es defender la ingenuidad del hombre. Es decir, el hecho de haber nacido in genus, de haber nacido libres y no de haber nacido siervos de nadie, que es la concepción utilitarista de creer que todos los seres humanos y por lo tanto todas las actividades humanas tienen que tener un rédito práctico y tal inmediato, que es una idea muy taylorista que es muy de acuerdo con el pensamiento actual. Aprovechando que tengo el micrófono otra vez. Continuando con el tema que yo le planteaba, ¿cómo saber que Estados Unidos realmente está encabezando esta guerra o que la inició por lo que dice y no por lograr un poderío, por ampliar, seguir ampliando su poderío y mostrarle al mundo quién es Estados Unidos? No sé, lo importante no son los... Yo no creo que los países tengan móviles muy altruistas, creo que hay guerras justificadas, pero no creo que haya guerras santas ni guerras humanitarias, de modo que probablemente hay razones, por ejemplo, razones de la propia viabilidad de la OTAN, si la OTAN, que es una organización que tiene una base, digamos, militar, se pasa la vida amenazando a determinados dictadores con que si no cumplen unas determinadas leyes va a intervenir y no interviene jamás, pues pronto todo el mundo dejará de tenerle respeto, ¿no? Lo mismo que ocurre en los países en que a los políticos que cometen un robo no se los lleva a la cárcel porque tienen un estatus determinado o cuando se ve que las leyes están funcionando en el vacío porque nadie las decide cumplir, pues dejan de ser tomadas en serio. Si a una persona que parece que ha transgredido, digamos, unos principios internacionales bastante serios como es Milosevic no se puede hacer más que simplemente regañarle y decirle que nos parece muy feo lo que está haciendo, pues parece que la OTAN para eso ya pasta con el Papa, ¿no? O con alguna otra instancia de este tipo. Entonces, si realmente se quiere que alguna se tome en serio a ciertas instituciones, supongo que habrá que intervenir. Lo que no sé es si los daños de esa intervención o la torpeza, digamos, de la organización práctica de la intervención compensarán el prestigio que se puede asentar con la intervención misma. Eso ya es muy difícil de determinar hasta que veamos qué pasa. José Antonio Salinas de La Tempestad. Yo quisiera hacer una pregunta sobre habla en aproximaciones éticas a la tauromaquia y hace un análisis de los derechos y termina diciendo que los animales no tienen derechos porque la palabra derechos implica al ser humano solamente y parece como que justificara la tauromaquia y en otra parte de su libro dice que aborrece la crueldad. ¿No habría una contradicción en ese punto? No. Yo primero digo que los animales no tienen derechos porque tienen deberes. Es decir, que tener derechos, ser sujeto de derechos quiere decir que uno puede tener deberes. Entonces, afortunadamente para ellos los animales no tienen derechos porque no tienen deberes. No tienen por qué cumplir ningún tipo de deber respecto a nosotros y por lo tanto tampoco tienen derechos de ningún orden. Ahora, es verdad que la crueldad puede repugnar a la persona en todos los campos. Hay una cosa que no es estrictamente la ética de los derechos que se llama la piedad y la piedad funciona incluso con seres menos animados que los animales. No puede tener, por ejemplo, piedad respecto a fenómenos naturales, a bosques o a otro tipo de esferas del hábitat humano y extender la piedad a ellos. Entonces, yo entiendo muy bien, pienso que se puede discutir, creo que sería injusto decir que el motivo, el único centro de la fiesta de la tauroma que sea la crueldad, pero entiendo muy bien a las personas que les repugna o que les parece que su sensibilidad retrocede ante ello. Lo mismo que me parece bien que haya personas que no coman cuadras porque realmente eso es un tratamiento que a las pobres ocas no les debe hacer ninguna gracia. Entonces, entiendo que haya personas que lo que quizá entiendo menos es que sería que de alguna forma eso es una cuestión de derechos y deberes como las cuestiones de derechos y deberes que tratan los seres humanos. Me parece que son campos diferentes. Mi nombre es Rubén Solís, soy estudiante de Ingeniería Física. Si en Alemania nos ha dado el racionalismo hablando un poco acerca de metafísica y espero que nos resulte anacrónica mi pregunta y los ingleses nos han dado el empirismo, España ¿qué aporta en el debate actual de la filosofía? Bueno, yo creo que podríamos hablar pedantemente podríamos decir que la doctrina de Ortega es el raciovitalismo, es decir, la razón vital, la idea de una razón vital que después está en el tema de nuestro tiempo y en otras obras de Ortega y la imagen existencial de la agonía del sujeto que es un tema que el que gardiano que bastante, casi 20 años antes de Heidegger plantea un amuno, pues son quizá las dos cosas más destacadas que puede haber en este siglo si es que nos interesa crear ese ranking. Yo creo que más o menos la filosofía siempre es un diálogo permanente entre unos y otros, no creo que haya o no me gusta pensar que haya escuelas meramente nacionales, pero es verdad que es una interrelación entre los pensadores y otros. tanto Ortega como Unamuno parece que al menos aportaron cosas que han tenido relevancia en el desarrollo sobre todo anterior a la guerra a la Segunda Guerra Mundial e incluso a mí por ejemplo la relación entre filosofía y poesía de María Zambrano que desarrolló en buena parte como se sabe aquí en México, en Morelia y en otros lugares pues es una a mí parece que es también una aportación por lo menos para mí interesante. No, por favor. Ya es más grande que yo. fue la ética y la política nos quedaremos esperando la estética o está inmiscuida en ambos. Ya, eso la tendrá que escribir el llamador va a cumplir 25 años es mucho más grande y sabe muchas más cosas que yo y yo estoy esperando que haga algo así como estética para mi padre o algo por el estilo. La estética la, perdón la izquierda en Europa cobró fuerza con esto que llaman la tercera vía es una izquierda renovada ¿cómo percibe eso? Pues yo la verdad es que empecé a leer un poco el libro de Anthony Giddens de la tercera vía y me resultó un poco aburrido un poco light o sea, no sé en fin era un intento de buscar siempre una equidistancia entre todos los males que no me parecía más digamos hábil como proceso teórico es decir para hacer una cosa que contentara un poco a unos y a otros pero no lo veo yo como una solución no, me parece que le falta un poco de nervio como propuesta política capaz de resolver las cosas pero ahora está teniendo mucho éxito y habrá que ver si alguien saca algo positivo de ahí Maestro se habla mucho y el tecnológico inició la cátedra precisamente con esa intención del humanismo de la solidaridad humana no lo veo cerca el mundo se está destrozando por la economía por la política ¿a dónde podemos ir? Bueno desde luego si el mundo se está destrozando muchos más sitios aparte del mundo no tenemos para ir de modo que me temo que tendremos que resignarnos a quedarnos más o menos destrozados aquí pero yo me gustaría saber ¿tú por ejemplo crees que ha habido grandes épocas en que no ha habido estas cosas? es decir épocas en que no ha habido guerras épocas en que no ha predominado el materialismo épocas en que los hombres se han amado unos a otros y se han ayudado y ha auxiliado y han protegido a los pobres y han extendido la educación hombre yo creo que todavía comparado con por ejemplo las fechas del nacimiento del humanismo con el siglo XV con el siglo XVI nuestro mundo es un mundo admirable de protección de los derechos de las mujeres de las minorías etcétera comparado con lo que era entonces entonces no sé no sé a dónde iremos pero sé de dónde venimos y no venimos de cosas mucho peores de las que tenemos ahora el libro de Lipovetsky que plantea una ética un individualismo responsable el público del deber sí bueno a mí me parece que hay cosas interesantes ¿no? ahí hay una idea importante que cuando dice que una ética de los derechos humanos laica y racional es como el código genético de nuestras democracias por parte del código genético de nuestras democracias yo creo que eso es una idea interesante y también la idea de que hay una cierta estetización de la ética es decir que más que la imagen del deber con todos sus agobios y con esa especie de trascendencia punitiva ¿no? que hay siempre detrás de la imagen del deber porque cuando tienes debes hacer esto la pregunta siempre ¿qué pasa si no lo hago? el deber siempre tiene una especie de fondo punitivo parece que tiene un fondo punitivo en cambio cuando lo que se trata es de crear algo así como un arte de ser libre un arte de ser persona pues solidaria o humana etcétera esa estetización relativa a la ética puede tener sus aspectos positivos puede tener también una frivolización una que dar la ética simplemente en posturas ¿no? pues fenómenos como el de Diana de Gales o cosas por el estilo pues probablemente indican que hay una cierta frivolización del modelo o de los ideales éticos colectivos ¿no? pero yo creo que tiene sus partes yo creo que Lipovetsky marca bastante las cosas positivas y negativas a pesar de que él es más bien pro ¿no? pero también marca los peligros que hay en estos en ese planteamiento ¿no? señor ¿cómo ve este en el tema que usted aborda de la ética ¿cómo ve la ética en México? tenemos aquí una frase que dice el que no tranza no avanza no, la ética es una cuestión meramente personal es decir yo no puedo ver la ética de México como no puedo ver la ética de ninguno de ustedes es decir la ética es algo profundamente personal es como si me preguntas ¿cómo está la digestión en México? pues no sé habrá personas que digieran muy bien personas que digieran peor personas que tengan problemas dispécticos es decir es que no existe no existe una digestión colectiva en un país lo mismo que no existe una ética colectiva salvo por esas generalizaciones que a veces pues incurren los medios de comunicación el país este tiene poca ética los países no tienen nada las personas las personas humanas tienen más o menos su propia ética y los países lo que tienen es instituciones que favorecen el desarrollo de la responsabilidad el desarrollo de la capacidad de decisión y de intervención de los ciudadanos la educación de la gente o no eso sí hay países cuyas estructuras refuerzan aquel tipo de situaciones en las cuales las personas crean una conciencia ética más responsable o no entonces lo importante no es tanto saber cómo está la ética sino cómo están las instituciones políticas a partir de las cuales los individuos generan su ética Maestro pero en este mundo de burocracias ¿se vive de la ética? ¿se puede ejercer la ética plenamente en la vida diaria? eso cada uno sabrá la ética no es más que una reflexión que cada uno hace su libertad los seres humanos tienen que reflexionar éticamente lo mismo que tienen que respirar o tienen que comer yo creo que la mayoría de las madres crían a sus hijos sin maltratarlos la mayoría de los comerciantes no roban a sus vecinos la mayoría de las personas cumplen con sus obligaciones de modo más o menos adecuado porque si no la vida colectiva sería imposible es decir si la mayoría de las personas el 99% de las personas sea por miedo a las leyes o por rutina o por falta de imaginación no nos comportáramos éticamente la sociedad no duraría ni cinco minutos los casos de violaciones terribles asesinatos etcétera pues esos son muy escasos dentro del conjunto de la sociedad humana y luego respecto a otro tipo de faltas es decir que respecto a que las personas estamos muchas veces por debajo de nuestro ideal de excelencia y traicionamos nuestros proyectos a todos nos pasa pero esa es la ética la ética es darse cuenta de eso la ética no es portarse bien es darse cuenta de cómo se está portando uno nada más que es también que es la ética es del que es la ética es que es la ética que es la ética es